Les va nuevamente desde la Secretaría de Graduados reiniciando la grabación de nuestros conversatorios. Hoy seguimos en plena pandemia con una meseta alta, con personas muy estresadas, con personas con dificultades para volver al país, etcétera, con inminencia probable de cierre de fronteras y de medidas de restricción mayor que paralelamente muestran que hay muchas personas que no siguen sin tomar conciencia o generando conductas socialmente peligrosas como fiestas clandestinas en un barrio privado de 1.600 personas en las que no acudió a ningún control. Por esa razón creemos que todo lo que aporte a la reflexión en todos los aspectos puede ayudar a la reeducación en la sociedad. Entonces, retomamos la grabación de nuestro conversatorio, lo que a la gente le preocupa, la docencia universitaria de posgrado en la pandemia. El conversatorio de hoy lo hemos titulado La enseñanza universitaria de posgrado en la pandemia. Y sería el conversatorio propiamente dicho que le da lugar a el título de la serie. Bueno, Marcela, ¿cómo andas? Bien, Doc. Gracias nuevamente por la invitación para el conversatorio de hoy, que ya vamos como en el quinto. Sí, gracias a vos por participar. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que plantear es que en una educación universitaria con cosas no totalmente resueltas, la llegada de la pandemia, de una cachetada, nos llevó a la virtualidad. Y esto obviamente que nos generó todo un terreno resbaladizo de inseguridad, de incertidumbre, con bastante nivel de estrés. No sé cómo lo has vivido vos desde la disciplina pedagógica. Comparto esto que dice el nivel de estrés. La complejidad que se sumó a pensar de otro modo, lo que es el dictado de las clases, lo que es la relación docente-alumno-conocimiento. Bueno, bastante, con cierta incertidumbre incluso. ¿Y usted, Doc, cómo lo ha vivido? Bueno, yo lo primero que he visto es que hemos trasladado un sesgo habitual. Es en la virtualidad repetir lo que nosotros hacíamos en la presencialidad. Es decir, desarrollar las actividades de la manera más parecida posible. Y esto nos ha llevado a un terreno donde puede haber mucha improductividad. Porque son dos escenarios totalmente distintos. En donde, primero, hablamos sin ver la cara de los alumnos. No tenemos ningún tipo de devolución o respuesta. En algunos momentos, cuando logramos alguna intervención, nuestros alumnos no están. Y uno no sabe si se han ido, si se les cayó la plataforma o el sistema internet. O son alumnos que están haciendo más de una cosa a la vez. Esto genera interpretaciones de distintos lugares. No sé qué te parece. Sí, comparto también con usted esto que dice que uno ha trasladado como la matriz de la presencialidad a la virtualidad. Cada una tiene sus condiciones. Pero en realidad lo que nos ha pasado es cómo uno se adapta. Primero, cómo se adapta a esta nueva situación. Y después, creo que este año, con la experiencia del anterior, podemos pensar más en proceso de transformación de esa situación. Sí, señor. Por eso me parece que es muy importante, porque estamos empezando un año académico nuevo, estas reflexiones en donde, en primer lugar, hemos tenido suficiente tiempo para advertir que son dos escenarios distintos y que probablemente necesitan lenguajes distintos. En donde la similitud estaría en que, tanto en la presencialidad como en la conexión virtual de todos los estudiantes al mismo tiempo, es un espacio para sociabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es para pensar en conjunto, es para preguntar, es para compartir, es para co-aprender, es para co-enseñar. Es un espacio en el que no debemos repetir ni perder el tiempo en desarrollar aquello que los alumnos debieran haber hecho en sus casas y en los momentos previos. Claro, en función de eso que dice el profe, la verdad que uno tiene que hacer el replanteo de cómo piensa la clase. Sí, señor. En ese caso, si esa clase la está pensando más en un proceso de interacción, y si es de interacción, bueno, esto que estamos haciendo nosotros, cómo uno escucha al otro, cómo devuelve, qué ayudas puede ir poniendo para el proceso de aprendizaje, que también exige otro tiempo y otra madurez por parte de los docentes, las espera y las escucha. No sé usted qué dice, a esto. Y creo que de la única manera que se puede salvar esto es con la creatividad, es con una actitud empática en donde el docente se ponga en el lugar del alumno, en las dificultades que puede haber en la conectividad, en el cansancio que provoca el estar conectado gran parte del día, porque todas las actividades se han debido desarrollar de esta manera, sin ningún cambio, en donde en otras oportunidades para trasladarse de un lugar al otro, el alumno tenía posibilidades de estar en algún espacio abierto, en tener algún tipo de contacto con personas, etcétera, y en estos casos han desaparecido. Y la otra cuestión, que me parece que es importante, es escuchar cómo lo han vivido los alumnos. Y en este aspecto, me gustaría escuchar qué impresiones tenés respecto de cómo lo pueden haber vivido los alumnos. Las impresiones son variadas. Por un lado, desde saber primero si ellos cuentan, que lo manifiestan, no es que sí, lo manifiestan efectivamente el tema de disponer de dispositivos para la clase. y del lugar específico para tomar la clase. Eso es un tema que por ahí uno deja como un poco de lado, porque asume que lo tienen que tener. Como eso no era una cuestión que estaba en la presencialidad, en realidad ahora, además del material de estudio, bueno, entran a jugar estos dispositivos. Y no siempre en todos los lugares tienen todos los dispositivos disponibles, todos a la vez, porque hay familias a lo mejor que tenían algunos dispositivos, pero lo usaban y se repartían el tiempo. Hoy es distinto, porque a lo mejor dos a la vez tienen que utilizar, tienen clases al mismo horario. Entonces, es una cuestión que sí algunos lo manifiestan. De hecho, algunos dicen a veces no haberse conectado por el tema de no tener el dispositivo. Y la otra, los tiempos que insumen, y por ahí para algunos estudiantes aún, la presencialidad sigue siendo importante. A pesar de la virtualidad. No sé usted qué dice de esto, qué experiencia tiene. Yo lo que he visto son varias cosas. Primero, quejas de los estudiantes, porque en las asignaturas no han respetado los tiempos y los horarios y les han puesto las actividades con cambios de horario. Cosa que genera un problema muy serio y absolutamente estresante por la superposición. Segundo, porque tampoco cumplen con los horarios estipulados. y realmente los alumnos llegan a estar muchísimas horas conectados. Y conectados de distintos lugares donde el acceso a internet y la calidad de las conexiones son dispares. Porque con el tema de ahorrar económicamente, muchos alumnos se han quedado en sus casas en distintos lugares de la provincia o del país y en donde el acceso genera la misma injusticia que en otros aspectos como la presencialidad, donde el que tiene vehículo se desplaza a veces más rápido que el que no tiene vehículo, etcétera. Pero a veces uno ve que el que se desplaza en ómnibus tiene más disciplina que el que se desplaza en vehículo porque el que se desplaza en vehículo confía demasiado en el manejo del tiempo y no puede manejar los imprevistos. En síntesis, me parece que se repiten muchas cosas de la presencialidad en la virtualidad. No sé cuál es tu impresión. Sí, algunas, digamos, algunas actitudes que son cómo uno afronta la situación y es probable que se repitan desde la presencia en la virtualidad. Eso es probable que ocurra. Digo, aquel que está al tiempo que lee que tiene una situación sistemática con el estudio es probable que eso ocurra. También puede ser que algunos nos sorprendan porque también la situación es imprevista hace que la gente de algún modo lo solucione. Es la otra cara que puede plantear esta situación. Sí, de todas maneras me parece que puede permitir organizar un poco mejor la cosa porque en el aula los alumnos con las llegadas tardes es un desfile permanente y el docente que está dando clase muchas veces pasan al lado y los saludan o sea, pretenden que un docente que está desarrollando una clase les conteste el saludo. Eso parece mentira que un estudiante universitario no se dé cuenta. En este caso se puede controlar mejor porque hay un límite para la asistencia en forma virtual y además uno puede no admitirlos y puede organizar la admisión porque está en una parte de la educación que a ellos les resulta necesaria de adquirir que es la autodisciplina o sea que para la eficiencia en la virtualidad del estudiante no todo tiene que ser espontáneo hay que enseñarle autodisciplina hay que tratar de que logren ritmos lógicos de que lleguen al aula habiendo estudiado para poder actuar y resolver situaciones y bueno eso cuesta bastante. ¿Cómo lo ves vos? Eso es un proceso de aprendizaje que cambiaron algunas reglas hoy a ver el tema del estudio no en todas las cátedras ni en todas las circunstancias se ha logrado algunos de los estudiantes van con los temas leídos y estudiados y otros puede que todavía vayan y estén como presente a través de sus cámaras incluso a través digo de sus cámaras o una presencialidad que donde uno no ve quienes están también eso ocurre hoy también eso digamos esa cuestión ocurre donde los procesos de relación docente-alumno también son diferentes y distintos en tanto que a veces no sabemos con quién estamos porque no los vemos y que para nosotros también es otro otro otra cuestión de no digo inconveniente pero bueno no hacia la naturalidad de la presencialidad de todas maneras parece que se repiten algunas cosas así como cuando uno daba clase en forma presencial había alumnos que en un aula estaban estudiando el examen o la evaluación que tenían dentro de una hora etcétera digamos hacían actos de presencia pero no estaban aprendiendo esto es una cosa que se veía con cierta habitualidad yo personalmente lo llamaba a la reflexión creo que en este caso también debe ocurrir en algún porcentaje que uno no sabe cuál y acá está la alternativa siempre de se me cayó internet que uno no sabe hasta qué punto puede ser real o puede no serlo de todas maneras creo que como docente uno tenemos que actuar no pensando en ese costado sino creyendo en nuestros alumnos que creo que una de las cuestiones que a muchos docentes a veces les juega en contra es pensar que en algún momento el alumno puede estar con actitudes que no son las correctas y esto le pasa a la gente en la evaluación etcétera sí digamos como el posicionamiento que tendríamos que tener es más de pensar las posibilidades que alguien tiene y sobre eso trabajar sí señor bueno Marcela como cierre yo te voy a contar un cuentito que a mí me me gusta mucho hace unos años en Seattle Estados Unidos se desarrollaban las olimpíadas para discapacitados o para personas con capacidades especiales como se llama ahora y los que estaban por correr la carrera de 100 metros llano eran personas con discapacidad neurológica y estaban todos preparados para cumplir con su mejor performance a la señal de largada salieron todos pero no precisamente disparados todo menos un chico un chico que tropezó se cayó y rodó en el suelo y comenzó a llorar los otros ocho atletas que ya estaban corriendo cuando sintieron el llanto detuvieron la marcha y volvieron y una chica con síndrome de Down se arrodilló le dio un beso y le dijo ahora sí vas a ganar ayudaron a levantarse y todos los atletas entrecruzaron sus brazos a la altura de la cintura y fueron caminando juntos hasta la llegada en ese momento todo el estadio estaba de pie aplaudiendo y no había ningún par de ojos secos y a mí me parece que es importante tener este relato en el corazón en el corazón de cada uno para darse cuenta en el momento en que uno puede necesitar detener la marcha y cambiar el rumbo para ayudar a alguien creo que en esta realidad que estamos viviendo como en muchas otras la solidaridad es uno de los valores que en nuestras presentaciones docentes debe estar presente tu cierre Marcela me hizo acordar una película que hace tiempo vi donde tiene mucha similitud con esto que usted plantea porque en realidad lo que se termina valorando son los ámbitos más de cooperación y de trabajo conjunto que las cuestiones de competencia en todo caso yo siempre pienso en educación uno tiene que competir con uno mismo y generar digamos como uno mismo en superarse no la competencia con el otro que muchas veces alentada destruye algo sino al contrario esos lazos de solidaridad como bien dijo usted profe de acompañamiento y sobre todo de pensar cuánto uno logra con el otro bueno muchas gracias Marcela y indudablemente con pandemia o sin pandemia si algún día le podemos dar un espíritu prosocial a nuestro proceso de enseñanza aprendizaje estaremos con todas estas cosas como objetivos de competencia invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio que será el último de esta serie en donde lo vamos a conversar sobre la necesidad de resignificación a la luz de nueva realidad muchas gracias y los esperamos a la luz que es que es بل se lo vamos a la luz a la luz Gracias.